Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Johnny, bendiciones, Leonardo. Adoren al Señor con esta alabanza. Andrea, bendiciones. No quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar, si Señor, te adoramos Dios, aleluya. Sin tu presencia, Señor, no podemos caminar. Sin tu presencia, Dios, no podemos seguir. Gracias, Espíritu Santo. Luz Marina, te bendecimos. Jacqueline Hernández, bendiciones a ti, a toda tu familia. Rodalce, bendiciones. Aleluya, oh gloria, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendiciones. Yocati Oh Espíritu Santo Ha ido Luz Marina Bendito Dios Lina Bendito sea el nombre del Señor Mireya Oh Gloria a Dios Reciban bendiciones de parte del Señor Gracias Espíritu Santo Hasta que suceda Hasta que su gloria Emilio Guillente Bendecimos a ti y a toda tu familia Si su presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a Llegar Radio Amanecer Cristiano Bendito Dios Bendecimos Bendito Dios A esos hermanos que se unen Oh Gloria a Dios Aleluya Ricardo te bendecimos Gloria a Jesús Antonia te bendecimos Licenciada Dania Aleluya te bendecimos Gracias Espíritu Santo Una vez más vamos a adorar al Señor Con esa alabanza Porque sin su presencia No podemos hacer nada Si tú lo puedes hacer Bendito Dios Wow Alabado es el nombre del Señor Pero con la Si no es con la presencia Del Señor No podemos hacer nada No podemos lograr Aleluya Salir de este proceso Es con su presencia Aleluya Cleo te bendecimos Aleluya A ti y a toda tu familia Rosa allá María Puello Te bendecimos Bendito es el nombre Del Señor Este es el tiempo De adorar a Dios Este es el tiempo De adorar al Señor Busca tu Biblia Aleluya Ve buscando tu Biblia En primera de Reyes Bendito es el nombre Del Señor Capítulo 19 Gloria a Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Gracias Jesús Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé Que te voy a encontrar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Bendiciones para la iglesia Fuego y poder Aleluya A la hermosa De allá de Cartagena Pastora Yomaira Bendito es el nombre Del Señor Oh Gloria Dios Lady Bendito es el nombre Del Señor Lalles Te bendecimos En esta hora Aleluya Yareli Bendiciones Oh Gloria A Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu De Dios Aleluya Oh te adoramos Señor Si su presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Marta bendiciones Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si Jesús Te adoramos Dios Te adoramos Te adoramos Señor Gracias Espíritu Santo Vive Dios Vive Dios Aleluya Gracias Señor Y bendito es el nombre Y bendito es el nombre del Señor Yalili Y no me voy Dilo conmigo Hasta que suceda Hasta que su gloria Inunde mi interior Espíritu Santo Y no me voy Hasta que suceda Hasta que su gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que su gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que su gloria Inunde mi interior Sin su presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si Señor Sin su presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy A llegar Si Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Señor Sin su presencia Bendito Dios No podemos movernos Sin su presencia No podemos hacer nada Aleluya Oh gloria a Dios Gracias Señor Vamos a cantar esta alabanza Bendito Dios Sin su presencia Oh gloria a Jesús Su presencia Lo llena a todo Su presencia Lo llena a todo Estamos bajo su cobertura Bajo su gloria Si Señor Si Señor Aleluya 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 Oh gracias por tu presencia Señor Gracias Padre Rosalía te bendecimos Eva Yamilet Nelsi Nelsi Facunda Bendito sea el nombre Dios Reciban Aleluya Bendito Dios Las bendiciones Las bendiciones de parte del Señor Haz tu voluntad Una vez más Una vez más Revela a mí tu gloria y majestad Que su presencia sea mi habitación Eso te bendecimos Oh gloria a Dios Darí Alma Darí Ruiz Espíritu Santo Te necesito en mi vida Espíritu Santo Te necesito en mi interior Haz que cada lágrima Llegue hasta tu trono hoy Porque sé que lo que has dicho cumplirá Haz tu voluntad Una vez más Revela a mí tu gloria y majestad Que tu presencia sea mi habitación Gracias Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito en mi vida Espíritu Santo Te necesito en mi interior Haz que cada lágrima Llegue hasta tu trono hoy Porque sé que lo que has dicho cumplirá Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito en mi vida Te necesito en mi vida Te necesito en mi interior Haz que cada lágrima Haz que cada lágrima Haz tu voluntad Haz tu voluntad Una vez más Haz tu voluntad Una vez más Te necesito en mi vida Siento tu fuego Tu poder cubriéndome Llena hoy todo mi ser Con tu poder Con tu poder Siento tu fuego Tu poder cubriéndome Llena hoy todo mi ser Con tu poder Con tu poder Siento tu fuego Tu poder cubriéndome Llena hoy todo mi ser Con tu poder Con tu poder Con tu poder Si Señor Siento tu fuego Si Señor De Dios Aleluya Cúbrenos con tu gloria Llénanos Señor Llénanos Con tu poder Señor Te necesito en mi vida Te anhelamos Te necesito en mi interior Haz que cada lágrima Llegue hasta tu trono Porque sé Que lo que has dicho Cumplirá Oh gloria a Dios Te necesito en mi vida Espíritu Santo Te necesito en mi interior Te necesito en mi interior Espíritu Santo Te necesito en mi interior Haz que cada lágrima Llegue hasta tu trono Hoy Hoy Porque sé Que lo que has dicho Cumplirá Ey Espíritu Santo Te necesito en mi interior Ey Espíritu Santo Te necesito en mi interior Te necesito en mi interior Espíritu Santo Te necesito en mi interior Te necesito en mi interior Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito en mi interior Te necesito en mi interior Te necesito en mi interior En mi interior Te necesito en mi interior El Señor Él es un Dios de pacto Un Dios de promesa Bendito sea el nombre de Dios Andan muchísima gente asustada Por ahí Porque no tienen una palabra No tienen un encuentro con Dios Aleluya Pero déjame decirte En esta hora Bendito sea el nombre del Señor Tú que estás buscando de Dios Tú que estás bendito Dios Tocándole puerta al Señor Dice Jehová en su palabra Que el que toque se le abrirá Bendito sea el nombre de Dios Que tú no te vas a quedar Aleluya Bendito sea el nombre Con una palabra Tú no te vas a quedar en el vacío El Señor te dice en esta hora Todo el que se conecte en esta hora Que Dios Aleluya Va a cumplir Bendito Dios Su palabra Que Él te va a proteger Que Él es tu libertador Que Él es tu ayudador Que Él es tu sanador Que Él es tu cobertura Bendito Dios Que plaga No va a tocar tu morada Bendito sea el nombre del Señor Aférrate a la palabra del Señor Oh gloria a Dios Lo que Él dice Él lo cumple Lo que Él dice Él lo cumple Bendito sea el nombre del Señor Quiero que busquen En primera de Reyes Aleluya Capítulo 19 Primera de Reyes Capítulo 19 Oh gloria Sea el nombre del Señor Una palabra hermosa Que tiene Dios Para nosotros En esta hora Oh gloria Dios Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 7 Me voy a enfocar ahí Aleluya Si acuerdan Bendito Dios En que estamos Bendito sea el nombre de Dios En cuarentena En cuarentena Bendito sea el nombre del Señor Ustedes se van a estar buscando Primera de Reyes Capítulo 19 Pero yo le voy a volver a leer Romanos 15 Capítulo 4 Para que sigamos en la misma secuencia Gloria a Dios La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Porque las cosas Que se escribieron Antes Para nuestras enseñanzas Se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación de la escritura Tengamos esperanza ¿Cuántos tienen esperanza? Katy tú tienes esperanza Bendito Dios Tenemos esperanza En Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Tenemos esperanza En el Señor Para eso se escribió La escritura Para cuando estemos En proceso Cuando estamos Bendito Dios Llorando Cuando tengamos miedo Cuando tengamos dificultad Cuando tengamos enfermedad Cuando tengamos lucha Cuando tengamos gozo Cuando tengamos Bendito Dios Alegría Ahí está la escritura Oh Gloria a Dios El Señor nos dejó La escritura Para que nosotras Para nuestra enseñanza Aleluya Fue que se escribieron Para que nosotros Con paciencia Nos consolemos Nos gocemos en ella Aleluya Y aprendamos Y aprendamos cada día De lo que el Señor nos dejó Gloria a Dios Vuelvo y le digo Cuarentena Significa Bendito sea el nombre del Señor Proviene de Italia De Gioni Aleluya A su vez Aleluya En latín Que se traduce Como cuatro veces diez Que son cuarenta Origen religioso Y que empezó A usar En el sentido médico Del término Como el aislamiento De cuarenta días Que se le hacía A las personas Y viene sospechosa De portar La peste bubónica Durante la pandemia De peste negra En Venecia En el siglo catorce Gloria a Dios Y decía ayer Bendito Dios Que también Lo usaban Porque ya Es difícil Que lo usen Las mujeres Cuando daban a luz Duraban cuarenta días Y se tapaban No salían No cogían sereno Gloria a Jesús Se ponían medias Se tapaban los oídos Eran unas cuantas cosas Una loquera Pero ahora Las mujeres Son laicas Y ahora las mujeres De un lío Gloria a Dios Paren Y de una vez Para la calle ¿Qué es esto? Dios mío Bendito es el nombre Del Señor No es un lío No se someten Pero Dice Siempre se justifica No que ya Los tiempos han cambiado Eres tú Que has cambiado Los tiempos No han cambiado No Es uno Que ha cambiado Gloria a Dios Bendito es el nombre Del Señor Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 7 7 y 8 Vamos a leer Gloria a Dios Bendito es el nombre Del Señor Dice así Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate Y come Porque largo Camino Terrestra Se levantó Pues Y comió Y bebió Y fortaleció Con aquella comida Y caminó Cuarenta días ¿Cuántos fue que caminó? Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta ahora En el monte de Dios Oh gloria a Jesús Yo le voy a reducir La historia de Elía Le voy a reducir La historia de Elía Este hombre Acaba de De pelear Con cuatrocientos cincuenta Baales Demostrándole Cuál es el verdadero Dios Dios Descendió fuego Esos Baales Lo estaban Desafiando De que el Dios De ellos Era el Dios De Israel Pero él Pero él Le dijo Preparen Preparen Su altar Preparen Y empezaron A preparar Su altar Se cortaban Y Baal Y Baal Y Baal no bajaba Porque era Baal Un ídolo Que ellos tenían Y él le decía Y se burlaba De ellos Griten más fuerte Como que Baal No lo está Escuchando Y salió Pasó el mediodía Y Baal no bajaba Cuando le dijo Ahora me toca A mí Quítenseme Todo el medio Preparó el altar Preparó las peñas Preparó las leñas Preparó Bendito Dios Ese otro mensaje Bendito es el nombre De Dios Y bajó fuego Del cielo Y le hizo entender Al pueblo de Israel Y a esos hombres Que Dios Es el Dios Todopoderoso Alabado es el nombre Del Señor Y él Quitó A todas esas personas Que adoraban Baal Pero se levantó Esabel La esposa de acá El rey de ese tiempo Y le dijeron Elía acabó Con todo lo adivino Con toda la gente Que adoraban a Baal Que adoraban idolatría Elía acabó Con todito ello Esa mujer Usada el mismo diablo Esa mujer tenía El mismo diablo Señor lo reprenda Y le mandó a decir Aleluya Si ustedes se van Al mismo capítulo 19 Capítulo 1 Dice Acá Dios Esa mujer La nueva De todo lo que Elía había hecho Y de como había Matado a espada A todos los profetas Entonces envió Esa mujer A Elía A un mensajero Diciendo Así me hagan Los dioses ¿Cuáles son los dioses? Los ídolos Los lugares altos Que reprendimos Antes de ayer ¿Mmm? El internet Oye tú ¿Se oye? El No te escucha No me escucha El internet El internet El mismo Primera de reyes Primera de reyes 19 ¿Me oye? ¿Me oye? Se oye como 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 que no se oye Dios mío Espíritu santo Ella está en vivo Ella está en vivo contigo Entonces por eso No se escucha Ella tiene que Pausar El ¿Cómo es? Por pasar tú Ay Dios mío ¿Qué hago? Pero es que ella Me tiene que escuchar Lo quito y lo vuelvo Y lo pongo Ok ahora sí Ella se quitó Para volver Bueno Bueno Estamos en Primera de reyes Capítulo 19 1 Ella va a volver A cornetarse Dice Y acá Dios Aje saber La nueva De todo lo que Elía había Hecho Y de cómo Había matado A espada A todos los profetas Y entonces Envió Jezabel A Elía Un mensajero Diciendo Así me hagan Los dioses Y aún más Añada Si mañana A esta hora Si mañana A esta hora Yo no he puesto Tu persona Como la de Ellos Oiga que fuerte Que amenaza Quiero que lo de Lo de Instagram Me digan Me escriban Que si me están Escuchando Escríbanme Si me están Escuchando Se escucha Sí Me habló Gladys Que se escucha Gloria a Dios Entonces Esta mujer Amenaza A Elía Y le dice Que me Juró Por los dioses Que si no También Le iba También A mochar La cabeza A Elía Este hombre Recogió Dice la palabra Recogió Todo lo de él Y se fue Porque temía Por su vida Temía Por su vida Se fue Y le dio Un espíritu De depresión De tristeza De amargura Así hay personas Que en medio De esta cuarentena Se están Bendito Dios Entristeciendo Están con un espíritu De amargura Están con un espíritu De tristeza No, 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 no Hay muchos que dicen Estoy aburrido De estar encerrado En este encerramiento Que Dios te tiene Para que te prepare Es para que te Aleluya Te llene De la gloria de Dios Si tú te aburrido Si tú no sabes Qué hacer Pon una alabanza Empieza a adorar Hasta brinca A lo que sea Pero no dejes Que el gozo De Dios Se te vaya No empiece A declarar Con tu boca Palabra negativa Bendito sea el nombre Del Señor Dios Aleluya Va a permitir Que los espíritus De Jezabel Se levanten A hacerte la guerra A ver si tú Vas a huir A ver que tú vas a hacer En medio del proceso Bendito sea el nombre Del Señor Y este hombre Se fue corriendo Y en ese proceso Se le aparece un ángel Él huyendo Con un espíritu Con un espíritu De tristeza De amargura Huyendo Se fue En una Bendito Dios Se le aparece un ángel Gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hijo Jaín Se le aparece un ángel Bendito sea el nombre Del Señor Y le dice Gloria a Dios Les trae comida Les trae comida Primero El primer ángel Le dice Levántate y come Gloria a Dios Que largo camino Te resta Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Este ángel Se le aparece Él come Él come De los alimentos Pero sigue deprimido Sigue triste Vuelve otro ángel Y se le aparece Gloria a Dios Cuando tú Estés en tristeza Oye esta palabra Cuando tú Estés en tristeza Y amargura Dios se te va A aparecer el encuentro Van a venir Los ángeles Como yo he desatado En todos estos días Los ángeles Que visiten tu casa Que visiten tu vida Y tú te dejas Ministrar del enemigo Tristeza Amargura Pensando que va a pagar Pensando que va a hacer Dándole tanta mente Esa enfermedad Dándole tanta mente A lo que está pasando Va a pasar la gloria De Dios Y no la va a ver Va a pasar la gloria De Dios Los ángeles Se van a pasear En tu casa Y el enemigo Te va a robar La bendición Te la vas a dejar robar No te dejes Robar la bendición No dejes que el espíritu De tristeza De amargura Venga a inundar tu vida Venga a inundar tu mente Reprende esa tristeza Reprende esa amargura Reprende todo lo que Te está haciendo la guerra En el nombre poderoso De Jesús Repréndelo Oh gloria a Dios Aleluya Reprende lo que Te está haciendo la guerra En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Porque este hombre Vinieron dos ángeles Y él no vio la gloria Bendito Dios No vio Bendito Dios Que la gloria de Dios Estaba con él Gloria a Jesús Y dice Que comió En el capítulo 8 Se levantó Pues y comió Y bebió Y fortaleció Con aquella comida Y caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta ahora Hasta el monte de Dios Cuarenta días Y cuarenta noches ¿Usted sabe lo que hizo? Se metió en una cueva Aleluya Aleluya Se metió en una cueva Con ese espíritu Que tenía Hay personas Que se meten En la cueva En su mente Se meten en la cueva Y se encierran eso Que no Que así Que no Que no El Señor Te dice Sal Sal Bendito Dios De la cueva Sal Bendito Dios Y despierta tu mente Bendito Dios Ese encierro Que tú tienes Sacúdete En el nombre poderoso De Jesús Sacúdete Bendito sea el nombre De Dios Sal de la cueva Alabado sea el nombre Del Señor En medio del que está En la cueva Aleluya Se le aparece Jehová Dios es tan misericordioso Dios es tan poderoso Bendito sea el nombre De Dios Y nos ama tanto Que aun los ángeles Bendito sea el nombre Del Señor Tú no lo viste Dios se te va a aparecer Aleluya Tú no lo vas a ver Físicamente Pero Dios va a tocar A una gente Para bendecirte Dios va a tocar Bendito sea el nombre Del Señor A alguien Aleluya Para despertarte Y decirte Yo estoy aquí Tú no estás solo Aleluya Tu familia Está conmigo Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Él te está guardando Tú estás de pie Aleluya Aprecia Bendito sea el nombre Del Señor Aunque tú no me ve Yo estoy en tus hijos Mírame Yo estoy en tu familia Mírame 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 Que te estoy Bendito Dios Aleluya Uniendo a tu familia Mírame ahí Te está diciendo el Señor Aleluya Mírame con tu familia Que yo estoy ahí Mírame los alimentos Bendito Dios Que yo estoy ahí Oh gloria a Dios Aleluya Mírame Te dice el Señor Oh gloria a Dios Mírame Te dice Jehová De los ejércitos Tú no me vas a ver físicamente Pero me vas a ver espiritualmente Me vas a ver a través de una persona A través de un niño Sorriendo A través Bendito Dios De tu familia Que se están uniendo A través Bendito Dios Que gente que no te llamaban Ahora te están llamando A través Bendito Dios Que gente que no te buscaban Bendito Dios Te están buscando Aleluya Yo estoy ahí Tú eres el Elías De este tiempo Tú eres el Elías De este tiempo Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya El Señor te está diciendo Aleluya Yo te tengo de pie Yo te tengo de pie Porque te deja oprimir De la tristeza De la amargura Porque te deja envolver De los problemas Si yo Aleluya Te tengo de pie Yo te tengo de pie Todavía Oh gloria a Dios Mira cuanta gente Se está muriendo Y no tuvieron oportunidad Aleluya Oh gloria a Dios Dios te tiene de pie Dios te tiene de pie A ti A tu familia Bendito sea el nombre del Señor Por eso tenemos que levantar Manos santos Y decirle Gracias Padre Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Señor Gracias Padre Porque me ha guardado A mi y a mi familia Gracias Padre Porque tenemos un pan De cada día Señor Hay muchísima gente En la calle Que no tienen Ni donde su cabeza recostar Que andan en la calle Bendito Dios Que no tienen a nadie Que no tienen familia Mira esos ancianos Bendito Dios En asilo de ancianos Que no tienen Bendito sea el nombre de Dios Alguien que haga por ellos Mira cuantos niños huelpa No están en esos hogares Bendito sea el nombre del Señor Dale gracias a Dios Aleluya Que tú estás de pie Bendito sea el nombre del Señor Dale gracias a Dios Que Dios te tiene de pie No dejes que la tristeza Venga a infundirte No venga que Que el miedo La soledad El rechazo Como estaba Eliseo Él se dejó envolver Bendito Dios De ese espíritu De Jezabel Ese espíritu De Jezabel Se va de tu vida Se va de tu casa Se va de todo lo tuyo En el nombre poderoso De Jesús Espíritu de Jezabel Es dominante Espíritu de Jezabel Intimida miedo Espíritu de Jezabel Te va ahora De cada hogar De cada familia De cada una de nuestras vidas Te va ahora En el nombre poderoso De Jesús Jezabel Aleluya Bendito Dios Mira dice en la palabra Que el gozo del Señor Mi fortaleza es Oh gloria a Dios Cuando tú tienes gozo Aleluya Te sientes como Fuerte Oh gloria a Jesús Pero cuando el enemigo Empieza a bombardearte En tu mente Y lo que está en tu mente Tú lo bajas a tu corazón Te debilita Te debilita Desde hoy Aleluya Aprendete esto Que el gozo del Señor Tu fortaleza es Cuando el enemigo Empieza a ministrarte O levante a alguien Para Para irritarte Y robarte el gozo Tú le dices Mira diablo Yo te ato En el nombre poderoso De Jesús La sangre de Cristo Te consuma Este gozo No me lo apaga nadie Este gozo No me lo apaga nadie Esta fortaleza Que voy a recibir hoy No me lo apaga nadie En el nombre de Jesús Oh gloria a Dios No dejes Que el enemigo Te robe El gozo No dejes Bendito Dios Que el espíritu De tristeza De depresión Te mete en una cueva Hay gente Bendito Dios Que se dejan Meter en una cueva Tan profundo Que dicen Yo no quiero Hablar con nadie No quiero hablar con nadie Que nadie me llame Que nadie me busque Que es eso Eso no es de Dios Si tú tienes a Cristo Si tú tienes a Cristo Y confiesas a Cristo En tu corazón Esa palabra No puede estar en tu boca Mentira del diablo Tú no puedes tener esa palabra Si no tú no tienes el ADN Que yo tengo Tú no tienes el ADN De Jesucristo Mentira El que tiene el ADN De Jesucristo No puede declarar Que nadie me llame Que no quiero saber de nadie Que es Es una palabra Que ninguno Que tiene a Dios Lo puede tener en su boca No, no, no No, no El que tiene a Dios En su corazón Vuelvo y le repito Tiene que ser como Cristo Caminar como Cristo Vivir como Él Alabado sea el nombre del Señor Ser paciente Ser una persona humilde Ser una persona mansa Bendito Dios Pensar antes de hablar Porque de cada palabra Ahora seremos juzgados De cada palabra ociosa Bendito Dios Seremos juzgados Tienes que saber Lo que sale de tu boca Oh gloria a Dios Este hombre se metió En la cueva Pasaron los ángeles Bendito Dios Cuando tú estás en tristeza Cuando tú estás en amargura Tú no ves la gloria de Dios Pero Dios está misericordioso Que se le apareció Pero lo que me impacta de esto Que le dice Elías Sal para afuera Que te voy a mostrar algo Oh gloria a Jesús Estamos en el mismo capítulo 19 Y le digo en el 11 Sal afuera Ponte en el monte Delante de Jehová Y es aquí Jehová Que pasaba Un gran poderoso viento Que rompía Los montes Y quebrantaba las peñas Delante de Jehová Pero Jehová no estaba Aleluya Gloria a Dios Dice que después vino Un Un viento recio Gloria a Dios Espérate Estamos en el capítulo 11 Gloria a Dios El versículo 12 Dice Y tras el terremoto Tras el viento Tras el viento Bendito Dios Vino un viento recio Vino un viento Y un terremoto Pero Jehová No estaba en el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Pero Jehová No estaba en el fuego Y tras el fuego Y tras el fuego Un silbo Apacible Y delicado Porque hay mucha gente Bendito sea el nombre del Señor Que cree Ay, ay, ay En el viento Ay, ay, ay Está rompiendo la peña Ahí está Dios Un viento recio Todo el mundo danzando Y hablando en lengua Ahí está Dios Ay, ay, ay Santo es el Señor Todo el mundo Hablando en lengua Ahí está Dios Pero en esta ocasión Le dice el Señor No Yo sé que el Señor Mira lo que El Espíritu Santo Porque Él empieza a hacer Cretiame la cosa Gloria a Dios Yo sé Bendito sea el nombre de Dios Que tú quieres estar en tu iglesia Zapateando, tirando bancos Volteando bancos Rompiendo sillas Gloria a Dios Pero el Señor Te está diciendo Ahora yo te quiero En el silbo apacible Gloria a Dios Ahora te voy a hablar En el silbo apacible Ahora quiero intimidad contigo Bendito sea el nombre del Señor Ahora te quiero En el silbo apacible Te voy a hablar En el silbo apacible Bendito sea el nombre del Señor Oh, gloria a Dios Te digo esta palabra Bendito Dios Ábrete al Señor Ten intimidad con Él En ayuno y oración Oh, gloria a Dios Y dale la oportunidad A Jehová Aleluya De que Él penetre a tu corazón Dale la oportunidad Al Señor De que Él penetre a tu vida Bendito sea el nombre del Señor Él quiere hablarte Él quiere Bendito Dios Transformarte Él quiere cambiarte Él quiere hacer cosas Grandes y maravillosas En tu vida Bendito sea el nombre del Señor Pero ábrete a Dios Lo que me gusta de Elías Que Él fue obediente Él le dijo Elías Sal de la cueva Que te voy a mostrar esto Tú estás muy acostumbrado A verme en la iglesia A verme bendito Dios Cuando rompen bancos Cuando la gente Están hablando en lengua Cuando los evangelistas Están ¡Waay! Dios mío Padre amado Estás muy acostumbrado Pero el Señor te dice Ahora En esta cuarentena Yo te voy a hablar En el silbo apacible Te voy a hablar En el silbo apacible Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Oh gloria a Dios Elías Lo que también me impacta Que al principio Él le dice Elías Sal fuera Sal De la cueva ¿Verdad? Pero si usted se va Oh gloria a Dios Después que pasó Aleluya Gloria a Jesús Estamos en el 13 Cuando Elías Vamos en el 13 Y cuando Lo oyó Elías Cubrió su rostro Y su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Pero ya Él no había salido Elías había salido Gloria a Dios Él había salido Ya No leímos Gloria a Dios Gloria a Jesús No leímos Bendito sea el nombre Del Señor En el 12 Que Él dijo Elías Le dijo Sal fuera ¿Y por qué En el capítulo 13 Vuelve y le dice Y cuando Oyó Elías Cubrió su rostro ¿Por qué Lo cubrió? Es que Oye Es que tú Tienes que entender Que el poder De Dios Es demasiado fuerte Pasó el viento Pasó el terremoto Pasó el fuego Y Elías No pudo resistir Eso Tuvo que meterse Otra vez A la cueva Y tapar Su rostro ¿Usted cree que es fuerte Resistir La presencia de Dios? ¿Eh? Un terremoto de Dios Aleluya La gente ha experimentado Lo que es un terremoto Mira el que pasó En Artí Lo fuerte que fue ¿Eh? Más También un viento recio Cuando viene Esos torbellinos Que arrasan con todo O un huracán Y un fuego Que acabe con todo Bendito Dios Yo creo que Que ahí Donde Él estaba En la cueva No quedó árboles Porque Dios Es terrible Bendito sea el nombre Del Señor La gloria Que el Señor Porta Es terrible Entonces Él salió a la cueva Para ver la gloria Pero tuvo que meterse Y dice No Jehová Tú tienes los huevos Pesados Tuvo que meterse Otra vez A la cueva Elías Aleluya Cati Porque dice Tú quieres que llove El viento Tú quieres que llove El terremoto Y tú quieres que llove El fuego Pero después vino Un silbo apacible Le dijo Ahora te hablo Para que tú entiendas Que en este tiempo De cuarenta días De esta cuarentena Bendito Dios Tú no va a haber fuego En la iglesia Tú no va a haber Rompimiento de bando Ni de silla Ni la gente danzando Ni hablar en lengua Aleluya Tú ahora Vas a tener intimidad Conmigo Te voy a hablar En el silbo apacible Y te voy a preparar Oh gloria a Dios Aleluya Y le dio Inclusión Aleluya Cuando salió de ahí Y le dijo Sal Vete Bendito es el nombre Del Señor Le dio Inclusiones Bendito es el nombre De Dios Cógeme al liceo Que va a ser Tu sucesor Y le dijo Tú bendito Dios No eres el solamente Que queda Hay siete mil Hombres Que todavía No han doblado Sus rodillas Ante Baale Oh gloria a Dios Hay siete mil Hombres Que se han guardado Para él Aleluya Gloria a Dios Tú y yo Somos de esos siete mil Que nos estamos Consagrando al Señor Tú y yo Somos de esos Bendito Dios Resiliente Oh gloria a Dios Que vamos a testificar De la grandeza Tú y yo Somos los que Jehová se nos va a aparecer Y nos va a decir Bendito Dios Te voy a mandar Ande fulano Se te va a abrir la puerta Tú vas a orar Por fulanito Los demonios Van a oír Cuando tú ores Los pastores Bendito Dios Dios le va a dar Sin nación Esos pastores Que me están Escuchando En esta hora Dios te va a dar Sin nación Se van a levantar Los Eliseos Dios Aleluya Va a levantar Profetas Dios va a levantar Bendito Dios Intercesoras Dios va a levantar Aleluya Adoradoras Dios va a levantar Bendito Dios Mujeres y hombres De fuego En el nombre de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Diablo y a los demonios Bendito Dios Bendito sea el nombre Del Señor El que tiene a Dios No puede tener miedo Oh gloria a Dios El que tiene a Dios Se somete Pero no tiene miedo Porque ahora nosotros Estamos en cuarentena Metidos en la casa Porque nos estamos sometiendo Dice la palabra Someteo Y oír Aleluya Las leyes terrenales Nosotros tenemos que obedecer Las leyes terrenales Oh gloria a Dios Y más por nuestro bien Para no dañar a otros Pero no con miedo No con miedo Gloria a Dios Yo estoy loca Bendito sea el nombre del Señor De ponerme los guantes Y darle palo A ese diablo Allá afuera Yo estoy loca Bendito Dios De irme a los hospitales Y a mí me tienen Es más Anda me tiene a mí Aquí agarrar Gloria a Dios Aleluya Y la mamá me dice Vas a salir Porque yo estoy loca Por ser un lío Al diablo A mí me gusta ser el lío Al diablo Meterme como los suas Y decirle Mira suelta Suelta la vida Ahora Suéltame Bendito sea el nombre de Dios Porque me quilla Al único que yo le tengo odio A ese diablo Señor lo reprendo Le tengo un odio A ese diablo Bendito sea el nombre de Dios Porque es que es malo Es malo Es malo Entonces cuando voy allá afuera Me gusta desquitármela Porque él hace mucha maldad Gloria a Dios Le gusta Bendito Dios Enceronar la mente Mandarle flecha Y dardo a la mente Porque no es tu cuerpo Es a la mente tuya Que él quiere dañar Robarte el gozo Robarte la paz Robarte la tranquilidad Eso es lo que él hace Ponerte en división Con la gente Mira lo que Y te pone a pensar cosas Te pone La gente no está hablando de ti Y tú una vez te dice Mira están hablando de ti Ese diablo Trabaja así Es así que él trabaja Para poner la gente En división Y en desacuerdo Están hablando por teléfono Seguramente que está hablando Con fulanita de mí No le cree ese diablo Aún estén hablando No le crea Bendito sea el nombre de Dios Que le gusta dividir a la gente Le gusta dividir Yo lo conozco Un poquito lo conozco Porque ese tipo es malo Pero tenemos al Dios Todopoderoso Ay Dios mío Que se le apareció a Elías Y ese Dios Bendito Dios Aleluya Está aquí en esta hora Y ese Dios está ahí Bendito sea el nombre del Señor Y te dice Yo no te voy a abandonar Yo no te voy a dejar Aleluya Confía en mí De todo corazón Bendito sea el nombre del Señor Confía en mí Tú vas a ver la gloria de Dios Aleluya En tu vida En tu hogar Bendito sea el nombre del Señor Sal ahora Te dice el Señor Aleluya De ese contorno en la mente Que el enemigo te tiene Oh gloria a Dios Sal de la cueva Oh gloria a Dios Que su palabra está ahí Yo soy el Dios Lo dice en Salmo 46 Yo soy tu fortaleza Yo soy tu escudo Yo soy tu ayudador Aleluya Yo soy tu padre Dios mío Y lo que me encanta Bendito Dios Cati Que Él dice Si Él cuida de las aves Ay Dios mío Papá Si Él cuida de las aves Que están allá cantando Que se sienten libres Están Mira bendito Dios Cómo no cuidará De nosotros Él lo dice en su palabra De lo que son sus hijos De lo que son sus hijos El que todavía no se ha declarado Que hijo Vamos a hacer la oración De confesión de fe Porque tú hoy Te conviertes en hijo En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Pero el que hijo Aleluya Y se está guardando Para Él Bendito sea el nombre Del Señor Él dice Si yo cuido de las aves Cómo no voy a cuidar De ti Cómo no voy a cuidar De esos pichoncitos Que tú tienes Como hijo Bendito sea el nombre Del Señor Yo cuido de ti Oh gloria a Dios Yo soy tu guardador Lo dice el Señor Es la palabra Yo soy tu fortaleza Bendito sea el nombre De Dios Y así como cuidó Elí Aleluya Y le dijo Sal Que Hazabel Él no va a poder Ponerte la mano Bendito sea Ay Dios mío Papá Wow Lo que ese espíritu Deje saber Ay Dios Lo que se han dejado Usar con el espíritu Deje saber Para inducirte miedo Para controlarte Porque hay gente Que son controladoras Y es un espíritu Que se mueve En esas personas Que le gusta controlar A las otras personas Sí Ese espíritu Deje saber Que nada más Quieren mandar a ellos Que todo lo que ellos Digan Eso es Nadie tiene la razón Nadie es sabio Nadie es inteligente Porque son ellos Ese espíritu Deje saber Se detrona En el nombre de Jesús El que se mete Con un hijo de Jehová Jehová pelea por ellos ¿Qué le pasó a Jezabel? Si usted sigue leyendo La palabra Jezabel Se puso con Elías El profeta del tiempo Y yo te dije Antes de esto Que tú eres el profeta Y la profeta De este tiempo Tú eres el que va a declarar Aleluya Con una bocina Cristo vive Cristo me sacó De la cuarentena Sana y salva Aleluya Oh gloria a Dios Tú eres un resiliente Que va a gritar Oh gloria a Dios Yo vencí la enfermedad Yo vencí la enfermedad Yo vencí la muerte Aleluya Y estoy aquí para decir Que Cristo es poderoso Jezabel se metió contigo ¿Qué hizo el Señor con Jezabel? Porque se metió con Elías Estaba en una ventana Ay Dios mío Ay Dios mío Se cayó Dice que cuando se cayó Los perros Se comieron sus carnes Y lamieron sus huesos Yo te estoy diciendo Ay Dios mío El papá mío es terrible El papá mío Tiene los juegos pesados Te lo digo Que por mí Ya se ha llevado Tres gente Y esto no lo digo Para gloria Tú sabes por qué Se lo llevo Porque no eran hijos De salvación Porque si son hijos De salvación Dios le parta un brazo Le parta un pie Algo le pasa Pero si no son hijos De salvación Se lo lleva Es que ahí está la palabra Es que él pelea Por sus hijos No soy yo Él pelea por sus hijos Bendito sea el nombre Del Señor Dice el Señor Mire la venganza Y yo doy la paga Ahora no empiece a pelear Tú y a discutir Déjale eso a Dios Y ponte de rodillas Señor misericordia Por el que me está Haciendo la guerra Señor misericordia Por el que se ha levantado Contra mí Señor Padre perdona Yo lo bendigo Yo lo bendigo Yo lo bendigo Esa es la palabra Que tú tienes que declarar Yo bendigo a mis enemigos Yo bendigo al que me vitupera Yo bendigo al que me ha hecho daño Y el Señor Está viendo tu clamor Y dice espérate No acepto más Que se levante En contra de mi chiquita No acepto más Que se levante En contra de mi muchacho Gloria a Dios Porque nosotros somos La niña de los ojos De Jehová Oh gloria a Dios Y Elías era El niño de Jehová ¿Qué hizo? Reempújamela Ese diablo Que esa no es mía Esa no me pertenece Ese es de la simiente De Caín Nosotros somos De la simiente De Adán Bendito Dios Todo el que mira Mira para que tú sepas Así tú tienes a Dios Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Que Dios me está hablando esto Dios mío Para que tú sepas Que eres de Dios Mira Yo le corría al Señor Mucho tiempo Mucho tiempo Hay gente que le han corrido Mucho tiempo a Dios Pero mira Mira a ver si tú Tú no te has soñado sueños Con la venida de Dios Aún tú Tú todavía no has confesado A Cristo Hay gente que no ha confesado A Cristo, Katy Y ya desde Desde antes de venir al camino Ya el Señor trata con ello Hay gente que se invito Cantando En la iglesia Hay gente Bendito sea el nombre del Señor Que desde que ven un mensaje O O O le hablan de una palabra De una vez se engranojan Y todavía no tienen El Espíritu Santo O empiezan a llorar Ay, ay, ay Empiezan a hacer una lágrima Ahí es que tú te das cuenta Oh gloria a Dios Que tú le perteneces Al Rey de Rey Y Señor de Señores ¿Eh? Te está gozando Con esa palabra ¿Verdad? Pero te voy a decir otra cosa Gloria a Dios Si tú te estás gozando Con esta palabra Que tú eres hijo de Dios Entonces ¿Qué es lo que tanto corre? No corra tanto Que Dios corre más que tú Ríndete a Él Y dile Señor Salgo de la cueva Salgo de la cueva Aleluya Te voy a servir De todo corazón Aleluya Y voy a cumplir Con mi asignación Si tú me traíste Aquí a la tierra A adorarte Te voy a adorar Si tú me traíste Aquí a la tierra A predicar Tus palabras Voy a predicar Si tú me traíste Bendito Dios A servir en el templo Voy a servir Si tú me traíste Aleluya Bendito Dios A unir a las personas Bendito Dios Las voy a unir Yo no sé Pero voy a hacer Tu voluntad Oh gloria a Dios Aleluya Sal de la cueva Gloria a Dios Sal de la cueva Bendito sea el nombre Del Señor Oh gloria a Dios Y cumple con tu asignación Que Dios va a pelear Por ti Oh gloria a Dios Y tú vas a ver La gloria de Dios Dios se te va a aparecer Bendito sea el nombre Del Señor Espiritualmente En tu casa Van a aparecer cosas Van a aparecer Bendito Dios Aleluya Cosas que estaban Mira Ay Dios mío Hay personas Que le habían hecho Brujería Como una señora Bendito sea el nombre De Dios De Turbo Que va un jovencito Bendito Dios Lo mandó La mamá A los otros hermanos Que eran De padre Hermano de padre Y metió algo Debajo del cochón Y ellos no lo sabían Y eso era para atrás Para atrás Para atrás Y todo lo que hacían Para atrás Para atrás Cuando nos metimos Con Dios Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y allá Bendito Dios Dios reveló Porque Dios revela Dios revela Oh gloria a Dios Y sacaron esa brujería Bendito sea el nombre Del Señor Y te digo Dios se te va a revelar Y cosas que hay extrañas En tu casa Yo te estoy diciendo Cosas que hay extrañas En tu casa Que han enviado Dios la va a sacar A la luz Amén Dios la va a sacar A la luz Bendito sea el nombre Del Señor Personas también Que han bebido Reguardo Que chiquitos Le dieron Cosa a beber Los padres Lo van a vomitar En el nombre de Jesús Porque Dios En esta cuarentena Te va a limpiar De la cabeza Hasta los pies Va a limpiar Tu casa Va a limpiar Tu hogar Va a limpiar Tu negocio Va a limpiar Todo lo tuyo En el nombre Poderoso de Jesús Tú vas a salir De esa cueva Bendito Dios Rejuvenecido La gente van a decir ¿Y qué crema Que tú uses en la cara? Bendito Dios Cristo homicida Aleluya Porque van a tener Que ver la luz La gloria de Dios Sobre tu vida En el nombre Poderoso de Cristo La gracia Te va a bañar Amén Amén Oh gloria a Dios Este es el tiempo Bendito sea el nombre Del Señor De que lo Elía Lleno de la gloria De Dios Se levante Él se levantó Y dijo No, no Me voy de aquí Yo soy parte Oh gloria a Dios De los hijos de Jehová Yo soy parte De los que tienen Al Rey de Rey Y Señor de Señores Oh gloria a Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Bendito Dios Mi alma te adora Mi alma te bendice Señor Vamos a hacer el rompimiento Aleluya Gloria a Dios Porque no quiero Que la gente De Instagram Se me queden Sin hacer Gloria a Dios Vamos a romper Maldiciones Y para que fluyan Las bendiciones De Dios Y esta lo había no hecho Pero el Señor me dice Repítela Porque hay gente nueva Gente nueva Que se están conectando Y quiero que empiecen A romper Gloria a Dios ¿Por qué lo pongo A romper? Bendito sea el nombre De Dios Quiero que me entiendan Eso es para ministrarle Liberación a su vida A su casa Los espíritus inmundos Salen es Declarando con su boca Dicen Proverbios 18 21 Que la muerte Y la vida Están en el poder De la lengua Y el que la ama Comerá de su fruto Si tú declaras vida Vas a recibir vida Si tú declaras muerte Vas a recibir muerte Vas a cambiar tu lenguaje ¿Y por qué declaramos la palabra? Porque estos son versículos Sacados de la palabra Porque el Señor Cuando bajó De los 40 días De ayuno y oración El enemigo le dijo Convierte esa piedra en pan Y él le dijo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de Dios Entonces el enemigo Se vence por la palabra Y rompemos maldición ¿Por qué? Porque en Éxodo 20 El primer mandamiento Dice Yo visito La maldad De tus padres Lo que tus abuelos Hicieron Hasta la primera Segunda Tercer Y cuarta Generación De los que le buscan Y hay que romper Esas maldiciones Para que tú puedas fluir Para que tú puedas crecer Para que tú puedas avanzar Para que tú puedas Ser prosperado Para que tú puedas Ser sano Por eso cuando usted va Al médico Le pregunta ¿De qué sufrió tu mamá? ¿De qué sufrió tu abuelo? Ah, de la presión Ah, pues puede ser Que la presión Le está afectando Porque esas son maldiciones ¿Eh? En los genes En el ADN Y también trabaja En lo espiritual Tú no ves Bendito sea el nombre de Dios Que a veces Todas las tías Están solteras Y también quiere venir Ese espíritu Con ese espíritu De soltería Suerte ese espíritu Del diablo Dile te va ahora En el nombre de Jesús No acepto Ninguna maldición generacional Mi abuelo era borracho Coge el tío También es borracho No me coge a mí O si no quiere coger Un hijo mío No Con mis hijos no Te equivocaste Mis hijos y yo Bendito Dios Vamos a ser los mejores Vamos a ser los mejores Adoradores Los mejores profetas Los mejores cantantes Los mejores Aleluya Pastores Los mejores Bendito Dios En todo lo que emprenda Los mejores En tener negocio Aleluya Los mejores Bendito sea el nombre Del Señor Emprendedores Donde quiera que se metan Los mejores En la escuela En la universidad Los mejores En el nombre de Jesús Porque se rompe Se rompe Y mire yo tengo Testimonio de eso Mi papá Sufría de la presión Y se le hinchaban los pies Su papá También era así Ah pero todas mis hermanas Con esa chelcha Diquinchándosele los pies Y subiéndole la presión Cuando vino una a mí Yo metía con Dios Dije Ay que me dio una tangaleta Que le den agua con canela Que se le bajó la presión Ay Dios mío Se quitó Gloria a Dios Vamos a hacerla de nuevo Gloria a Jesús Señores tú en vivo Oyeron Aleluya Tú en vivo Gloria a Jesús Esto es En vivo Hay que integrar Después de una hora Se cae Y hay que volver otra vez A reiniciar Gracias a Dios Que no hubieran empezado La oración Gloria a Jesús Se cortó Dice Yaniri Conéctate Yaniri Aleluya Oh gloria a Dios Ahí vienen Ahí vienen Vamos a darle tiempo a esa gente Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Conéctense Conéctense Mi gente Que esto está bueno Esto está bueno Dios mío Aleluya Ahora es que viene lo bueno Ahora es que viene lo bueno Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Jesús Gracias Espíritu Santo Le estamos dando unos minutos A la gente de Inter Que se habían ido Gloria a Dios Estas son gente Da por gracia A lo que por gracia Hemos recibido Ay da por gracia A lo que por gracia Hemos recibido Dios te bendiga José Manuel Alabado sea el nombre del Señor Mi alma te adora Mi alma te bendice Padre Le sigo contando Aleluya A mi papá Se le hinchaban los pies Y la presión Y esto Y mis hermanas También conmigo Digo yo No, no, no A mi no me va a venir eso No, no, no Y en una Dice que se bajó la presión Me llevan al médico Me metí con Dios Me hicieron todo lo análisis Cuando yo fui a buscar los resultados Yo antes de buscar los resultados Fui y me metí con el Señor Le digo Yo soy templo de tu Espíritu Santo Yo no acepto enfermedad Soy templo de tu Espíritu Santo No acepto enfermedad Rompo toda maldición Generacional en mi vida En mi linaje En mis hijos En mi hogar En el nombre poderoso de Jesús Yo rompí Así también tú vas a tener que romper Si el enemigo te está afectando Con la misma enfermedad De tu papá De tu mamá De tu abuelo Rómpela Rómpela Porque si tú eres Bendito Dios Templo del Espíritu Santo Esa enfermedad Bendito Dios Se tiene que ir Porque lo dice el Señor En su palabra Por sus llagas Somos nosotros curados Por sus llagas Tú eres curado Gloria a Dios Cuando fui a buscar los análisis Todo bien Usted no sufre de la presión Los que tenía un enemigo Digo yo Por la guerra que hago Que subo demasiado Y ir atando al diablo A los demonios Si hay vitamina Que necesito Vitamina conmigo Gloria a Dios Pero no acepto enfermedad En mi vida No la acepto Estoy renuente Y si viene venido Y que cualquier cosa Le hago una huelga Sin cuartel Quemo goma Porque mi cuerpo no Soy templo Del Espíritu Santo Tú eres templo Del Espíritu Santo Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Gente de Instagram Conétense Oh Gloria a Dios Ya están conectando Vamos a empezar Vamos a empezar Bendito sea el nombre Del Señor Para romper maldición Y para que la gloria De Dios Las bendiciones Fluyan en tu vida Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Mi alma te adora Dios Mi alma te bendice Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Estaban esperando a Katy Ya llegó Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias Van a fluir Las bendiciones En nuestras vidas Van a fluir Las bendiciones En nuestras vidas Gloria a Dios Empezamos Para que repitan Bendito sea el nombre Del Señor Después de mí Gloria a Dios Soy redimido De la maldición Soy redimido De la maldición Mediante la sangre De Jesús Soy la simiente De Abraham Soy la simiente De Abraham Y su bendición Es mía Escojo bendición En lugar de maldición Y vida En lugar de muerte Rompo y me libero Rompo y me libero De toda maldición E iniquidad Generacional Como resultado Como resultado De los pecados De mis antepasados En el nombre de Jesús Rompo y me libero De toda maldición De toda maldición En ambos lados En ambos lados De mi familia Por 60 generaciones Rompo Toda maldición De la brujería De la hechicería De la hechicería De la adivinación De enfermedad De enfermedad Y malestar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompo y me libero De toda maldición De toda maldición De pobreza De carencia De deuda En el nombre de Jesús Rompo y me libero De toda maldición De rechazo En el nombre de Jesús Rompo y me libero De toda maldición De mente dividida Esquizofrenia En el nombre de Jesús Rompo y me libero De toda maldición De Jezabel De Jezabel De Acat En el nombre de Jesús Rompo y me libero De toda maldición De divorcio Y separación En el nombre de Jesús Rompo y me libero De toda maldición De lujuria Y perversión En el nombre de Jesús Rompo y me libero Rompo y me libero Rompo y me libero De toda maldición De confusión Y enfermedad mental En el nombre de Jesús Rompo y me libero Rompo y me libero De toda maldición De toda maldición De idolatría En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Rompo y me libero Rompo y me libero Rompo y me libero Rompo y me libero De toda maldición De toda maldición De distracción Hoy vagabundeo Hoy vagabundeo De vagabundeo En el nombre de Jesús Rompo y me libero Rompo y me libero De toda maldición De toda maldición Hablada Hablada Y toda palabra Y toda palabra Y toda palabra Negativa Negativa Hablada Hablada En mi contra En mi contra Por otra persona Por otra persona Y por gente de autoridad Y por gente de autoridad En el nombre de Jesús Y los bendigo Rompo y me libero Rompo y me libero De toda maldición De toda maldición Que haya provocado Sobre mí mismo Sobre mí mismo Por palabra negativa Por palabras negativas Y que haya dicho Y que haya dicho En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ordeno 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 A todos los demonios A todos los demonios Que se escondan Que se escondan Y que obren Y que obren A través de una maldición A través de una maldición Que salgan, que salgan, que salgan en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Padre, porque se rompe, Padre amado, toda brujería, toda hechicería, toda santería, toda idolatría, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado, porque cada familia es limpia y restaurada, Dios mío. Porque cada persona ahora empieza a recibir liberación ahora. Se activan los ángeles guerreros ahora a limpiar tu vida, a limpiar tu hogar, a limpiar todo lo tuyo en el nombre poderoso de Cristo. De toda enfermedad que te perseguía, de todo espíritu ahora diabólico, se va de tu vida, se va de tu casa, se va de tu linaje de sangre ahora en el nombre de Jesús. Se va de mi hogar, se va de mi vida ahora en el nombre poderoso de Cristo. Declaro ahora tu hogar y mi hogar bendecido. Declaro ahora, bendito sea el nombre del Señor, que todo espíritu que te hacía la guerra de Jezabel ahora es atado y echado a lo profundo del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro ahora, Espíritu Santo, liberación total en tu vida. Se va ahora, Padre, toda brujería, toda hechicería, todo entierro, todo espíritu ahora, Dios mío, que estaba haciendo la guerra en tu vida, en tu linaje de sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo, Padre amado, entierro, toda botella que tenía tu nombre ahora se explota en el nombre poderoso de Cristo. Toda veintiuna división ahora se va. Toda siete potencias ahora, Padre, toda enviación de siete potencias ahora se va. Se destruye, se deshace en el nombre poderoso de Cristo. Ahora la sangre de Jesús venga cubriendo tu hogar. La sangre de Jesús te cubre hasta la cabeza, hasta los pies. La sangre de Jesús ahora cubre tu casa, cubre tus hijos, cubre tu vida, cubre tu compañera, tu compañero. Cubre tu negocio, cubre ahora tu posesión en el nombre poderoso de Cristo. Quedan inoperantes ahora, quedan inoperantes, son atados inoperantes, son atados inoperantes lo que está atando tu bendición, lo que está atando ahora tu trabajo, lo que está atando tu finanza ahora. Son atados inoperantes en esta hora en el nombre de Jesús. Ahora son soltadas tu bendición de los cuatro puntos cardinales en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre. Los ángeles ministradores empiezan a ministrar ahora. Los ángeles ministradores empiezan a ministrar ahora. La corriente de Dios empieza a fluir en tu vida, en tu hogar. Ay, Dios mío. Empieza a fluir en nuestra vida ahora de una manera especial. Se va espíritu de enfermedad que te perseguía. Se va espíritu de enfermedad, de azúcar, del cáncer. Ahora de tumores, de quíter, ahora. Ahora, bendito Dios de los riñones. Ahora, Dios mío. Dioclorosis se va ahora. Problema del corazón. Ahora se van. Ahora se van. Se van de tu linaje de sangre. Todo espíritu de presión alta, presión baja, se va. Espíritu ahora de dolor de cabeza. Ahora se va de tu vida en el nombre de Jesús. Todo problema en los pies de la circulación de la sangre. Ahora se va. Toda atristis se va ahora en el nombre poderoso de Cristo. Todo espíritu que quiere venir. Bendito es el nombre de Dios. Coronavirus se va en el nombre de Jesús. Y ninguna plaga ni enfermedad tocará tu vida. Y ahora el espíritu santo te sella. Bendito Dios. Repite conmigo si tú no has hecho la confesión de fe. Señor Jesús. En esta hora te pido perdón. Ayúdame a hacerte fiel. Incribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borre jamás. Me deligo del mundo. Y me ato a ti Jesús. En cuerpo, alma y espíritu. Rompo toda maldición desde mi nacimiento hasta ahora. Rompo toda maldición que cualquier persona haya declarado sobre mi vida. Rompo toda maldición que aún yo mismo en mi ignorancia haya declarado sobre mi vida. Y declaro y decreto que todas se convierten en bendición en mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Están poniendo cerco y cerrojo en tus puertas. Para que ningún espíritu ahora pueda entrar a tu vida. Ni de destrucción, ni de pleito. Se va de tu casa. Se va lo que te hacía la guerra. De tu puerta no pasará. De tu puerta no pasará. Porque el ángel de Jehová se aposiciona. Los ángeles de Jehová se aposicionan sobre tu vida, sobre tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor, Dios mío. Dios está tocando un hombre que se llama Agustín. Agustín, Dios está tocando este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y te dice, aumenta tu fe en esta hora, Agustín. Aumenta tu fe en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Oh, gloria a Dios. Te veo con un espíritu de soledad. Se va. Tus hijos, bendito sea el nombre del Señor. Te van a llamar. Bendito Dios. Ese espíritu de soledad, bendito Dios. Se va de tu vida. Se va de tu casa. Ay, Dios mío. Los hombres que viven solos. Hay hombres que están solos. Ese espíritu de soledad. Se va de tu vida. Se va de tu casa. Dios va a ser. Bendito Dios. Que te busquen. Dios va a traer unidad. Dios va a traer. Bendito sea el nombre del Señor. Que las familias se unan como nunca. En el nombre poderoso de Jesús. Mujeres que viven solas. Bendito sea el nombre del Señor. Se va espíritu de soledad. De rechazo de tu vida. Ahora. En el nombre de Cristo. Y yo declaro que la gloria de Dios se va a meter en tu vida. Marcia, se va a meter en tu vida. Marcia. Marcia, se va a meter en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Marcia, viene restauración para tu vida. Para tu hogar. Para tu familia. Viene restauración para tu vida. Bendito Dios. Aleluya. Veo una mujer llorando ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios te está hablando. El Señor que te está hablando en esta hora. El Señor que te está hablando. Te veo, bendito Dios, sentada en ese mueble. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Señor. Recibe espíritu santo y fuego. Recibe espíritu santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no te ha dejado. Caíste de rodillas ahora. Dios bendito Dios está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Dios mío. Recibe la cobertura de Dios. Reciba bendito sea el nombre del Señor. Lo que tiene en restaurante. Lo que tiene en su negocio. Dice el Señor bendito Dios. No te voy a desamparar ni te voy a dejar. El Dios que suple. Va a suplir tu vida. Va a suplir tu negocio. Va a suplir todo lo tuyo. Bendito Dios. Aleluya. No te desesperes. Espere en Dios. Aleluya. Que aún es de alabarle. Gracias Señor. Padre te pido en esta hora. Bendito Dios. Por cada país Señor. Te pido que te mueva. Principalmente en esta hora. Estados Unidos te necesita. Estados Unidos. Bendito Dios. Los latinos te necesitan. Los latinos. Los americanos. Los afroamericanos. Te necesitan. Hay un remanente. Que está clamando por ti Señor. Padre. Que tu amor y tu misericordia. Se apodere de esa gente. Padre de cada país. De República Dominicana. De Ecuador. De Colombia. De Brasil. De Panamá. De Curacao. De Chile. Dios mío. De Israel. Padre. Tu pueblo santo. Señor. Te pido por cada país. Por El Salvador. Señor. Por Nicaragua. Te pido Dios mío. Que tu gloria se mueva. En cada país Señor. En esta hora. Tu misericordia es grande Señor. Padre. Detén la muerte. Detén ese espíritu ahora. Señor. De enfermedad. Padre. Si algún hijo tuyo lo ha tomado. Dios mío. Que no haya muerte en él. Que tú lo levantes. Con gran poder. Gloria Señor. Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Tu eres el Dios de poder. El Dios de misericordia. El Dios sanador. El Dios de justicia. El Dios Padre. Todo poderoso Señor. Te pido por las enfermeras. Por los doctores. Por las doctoras. Por los enfermeros. Por los camilleros Señor Padre. Por los que están trabajando día y noche. Señor amado. Por los que están en los supermercados. En los colmados. En los supermercados. En los negocios Señor. Los que están Dios mío. De mensajeros en la calle. Llevando comida a domicilio. Llevando medicina a domicilio. Espíritu Santo. Te pido por cada uno de ellos. Te pido por los taxistas. Dios mío. Que están Dios mío. Trabajando día y noche. Te pido Padre. Por los gobernantes Señor Padre. Por los que están Dios mío. Ahí trabajando. Dios mío Señor. También día y noche Señor. Te pido que le des quietud. Le des sabiduría. Dios mío. Padre amado. Dios mío. Te pido por los científicos Padre. Porque están atrás Dios mío Señor. De este resultado Dios mío Padre. Para vacunar. Para inyectar. Para traer solución a cada vida. Padre te pido por los que están en los laboratorios. Haciendo Señor Dios mío. Los análisis. Espíritu de Dios. Cúbrelo a cada uno de ellos. Y su familia. Por los militares también. Que están regados en la calle Señor. Te pido por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Y si se me va alguno Padre. Porque tú tienes Dios mío. Padre que interceder. Te pido Dios mío. Que cubra Señor. Donde quiera que esté un hijo tuyo. Con tu sangre poderosa. Esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Te pido Padre. Que cubra Señor. A cada uno. De los que están conectados en esta hora. A mi familia. A esta familia Señor. Padre. A cada familia Señor. Que esté escuchando esta palabra. Te pido que lo cubra Señor. De una manera especial. Mando la palabra. Aleluya. De liberación. Mando la palabra. De bendición a tu vida. Mando la palabra. De unción y poder. Aleluya. Y de restauración a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Por esta hora. Gracias Señor. Por esta liberación. Gracias por la palabra. Gracias por dejarte alabarte. Y glorificar tu nombre. Gracias Señor. Por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Gloria a Dios. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gloria a Dios. Si tú quieres ver esta transmisión entera. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en YouTube. Yo la paso en una hora a YouTube. Gloria a Dios. Estamos con el nombre de pastora. Profeta Alessandra. Del Carmen. Para que ahí pueda repetir también. Las oraciones de liberación. Y las repita con tu familia. Estamos en YouTube. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. En Facebook. Estamos bendito Dios. Alessandra Patricia Cruz. En Instagram. Alessandra. Del Carmen. 27. Y en YouTube. Pastora y profeta. Alessandra del Carmen. Ahí están todos esos mensajes. Y todos esos rompimientos. Que hemos hecho. Para que tú recibas. De la gloria de Dios. Para que no tengas excusa. Bendito es el nombre del Señor. Si empiezas a vomitar. Bendito es el nombre de Dios. Si empiezas a botezar. A botar moco. A botar secreción. Te da diarrea. Es normal. Porque Dios que está liberando tu vida. Eso es parte de la liberación. También bendito es el nombre. Si se te hinchan las manos. Los pies. Te salen manchas. Eso es Dios liberando. Porque habían cosas. Que tú misma. Bendito Dios. Tú mismo. No sabías que estaban ahí. Y tienen que salir. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dios te bendiga. Cati. Cubro tu vida. Cubro tu hogar. Cubro toda tu familia. Y nos cubrimos cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Con la sangre de Cristo. No aceptamos guerra. Ni contra guerra. Y desato espíritu de muerte. Sobre los demonios. En el nombre de Jesús. Que se maten uno con otro. Como Jehová. Bendito Dios. En el pueblo de Israel. Él desataba. Se van a matar unos con otros. Los que se levanten. En contra de los hijos de Jehová. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Bendición. Bye. Amén. Bye amor. Bye. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén.